Desde temprana hora y pese al tráfico y difícil acceso, cientos de saltillenses se dieron cita desde temprana hora a la explanada del Ateneo Fuente para poder disfrutar del concierto de Grupo Frontera que el gobierno del estado y municipio trajeron a la capital coahuilense en el marco del 15 de septiembre. Familias completas provenientes de diferentes municipios de la región sureste acudieron para poder disfrutar del espectáculo preparado. En punto de las 20 horas, Alex Treviño inició con el concierto donde los grandes éxitos de Grupo Frontera, Intocable, Duelo, Pesado, entre otros, resonaron sobre el boulevard de Luciano Carranza. Pasadas las 21 horas, un par de pantallas a los costados ayudaron que los más de 50.000 asistentes que pudieran observar el concierto estelar a cargo de Grupo Frontera, donde cientos se estremecieron con los éxitos del grupo que se viralizó a través de las redes sociales y que rápidamente se posicionó en el gusto del público de todas las edades. Mientras los asistentes disfrutaban de la música, a los alrededores diferentes filtros de seguridad fueron instalados para controlar el acceso y a su vez preservar la integridad de las familias que se dieron cita. Mismos puntos en donde se permitió la venta de alimentos y bebidas para los asistentes, lo que amenizó el evento y lo convirtió en una fiesta patria previa al grito de independencia. Con imágenes de Francisco Calzon Cid, informó para el Nace 13, Montserrat Rodarte.